Escuchame Acaso tu padre Bueno, pues no la puedo matar No la puedo matar No, no la puedo matar Resaltar Mejor Mejor No Mejor Quiero ¡Oh, gilipollas! Debes de ser tú. Llevo demasiado tiempo esperándote. Sé quiénes son los traidores y están llevando listas de los líderes patriotas a los que sacan rojas ahora mismo. Busca el modo de cambiar su lista por esta falsa y la rebelión no morirá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Me estás siguiendo! ¡Ayuda! ¡Estoy dispuesto a arrematar el precio de todos los enemigos! ¡Baja o sangrarás! ¡Vale! ¡Vale! ¡No dispares! ¡Vale! Creo que con la edad viene el gustito de hacer muebles ¡Puede ser! A ver, yo nunca he probado ¡Estos hombres han sido juzgados culpados! ¡No han hecho nada! ¡Pan gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Has impedido una gran injusticia! Ahora Hacer En plan Decorar Tu casa Sí que tiene que ser un gusto En general Ya da igual la edad O quiero pensarlo así al menos Ver ¡Muchas gracias! ¡¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vale Porque yo, por ejemplo, pues Oye, a ver, si te entretiene y te gusta, a tope ¿No? No, 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 no Yo, 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 yo Vale Intentarlo una vez más Bueno A ver, tatuador, ¿no? Porque a menos que te hayas Conservado como Como joder Putamente bien El pulso Para tatuajes Un poco flojo Pero Para diseño Si te sigue gustando el rollo diseño Hay un montón de cosas, ¿eh? Hay un montón de Curritos que tienen que ver con Con diseño Y ya no hacen tanta falta el pulso A día de hoy Voy un momento al baño Ahora vuelvo Bien 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 Gracias. Gracias. ¡Ay! ¡Aló! Ya es tarde para conseguir. Si tú no estás mal. Yo... Yo sí que... Estoy tarde para eso. Que a la mínima que... Que hago cualquier cosa esto como... ¡Ay! ¡Qué mayor estoy! ¡Ay! ¡Me duele esto! ¡Me duele lo otro! O sea... Lo mío sí que es un caso para mirar, eh. Debes de ser tú. Llevo demasiado tiempo esperándote. Sé quiénes son los traidores y están llevando listas de los líderes patriotas a los que saca Rojas ahora mismo. Busca el modo de cambiar su lista por esta falsa. Y la rebelión no morirá. No. No, no... Defrr. Niña, niña, niña! Entraída... ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo también a veces me cago a la puta ¿Hacemos algo con él? No, 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 no. No, 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 no. doblaje me caí